¡Dos, mamá! ¡Dos, mamá! ¡Dos, mamá! ¡Dos, mamá! Tanto más que el cielo, lágrimas te doy He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no buscan, que sueñan, que sufren y perdonan amor Soy incondicional Un amor tan real Que no espera, o a cambio, que no tiene horario Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no buscan, que sueñan, que sufren y perdonan amor Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real